Alta la mano si no tiene miedo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Dito flacucho, que a mí me quedan más que el tucho Que yo tengo torta, yo los mato y los cerrucho Siente mi brillo, o estás sintiendo escalofrío Por menos de eso, un franco tirador se lo prendío Ando con 70 camumbeando, tú prepárate Si no tienes buloba de los hombres, tú sépárate Juégate en la carta con los míos, dale zápate Que esto es frente a frente, esto no es un tiritápate Alta la mano si no tiene miedo